Yo lo sabía desde el principio, con esa energía del equipo y la alegría que le han traído a la familia, además de los chavitos que han obsequiado, yo sabía que iban a ser muchísimos años los que iban a estar celebrando. ¿Qué es como hace? ¿Combin tu vela? Puerto Rico, Gara, ya cumple dos años al aire. Ah, pero tú no lo sabías. Sí, el doble del tiempo, el doble de los juegos, de los premios, y nos pueden invitar para la revancha que lleva el juego de la pared de bloques que yo te gané. Sí, pues dale, vamos a la revancha definitivamente. Felicidades a Puerto Rico, Gara. Felicidades, éxito. Dos años por el canal 2. Gracias, Walter. Gracias, Sujel. El cariño aquí en Telemundo, esto es otra cosa. Bueno, hoy celebrando nuestros dos años y comenzamos con este concurso que me encanta porque llegamos al pueblo, llegamos a ustedes, llegamos a mi gente, el Open Talent Show, y ya tengo con nosotros el próximo participante que es Enrique Díaz Fuentes, de 21 años. Enrique, ¿cómo está? Bien, usted. Bienvenido a Puerto Rico, Gana. Gracias. ¿Usted tiene 21 años? Sí. Y usted está acompañado, obviamente, usted es el que va a participar, pero está acompañado por el maestro Mariano Jurado en el 4. Sí. ¿Usted desde chiquito toca instrumento? Pues la inquietud mía, para ser unos minutos breves, yo empecé cantando música típica. Claro. Me atrajo el 4 primero, porque mi instrumento principal es el 4, y después pues cojo la guitarra, pero para acompañar a mi maestro. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Y usted, ¿y usted de qué pueblo? De Caguas. De Caguas. ¿Y en su casa lo apoyaban? Pues yo le doy gracias siempre a mi mamá y a mi papá, que siempre me dieron el apoyo desde el minuto cero hasta lo que soy hoy. ¿Tu mamá, tu mamá te llevaba a las clases? Sí, mi papá y mi mamá siempre me acompañaban, bueno, durante, y todavía, o sea, siempre van conmigo a todos los lugares. Perfecto. Oye, Enrique, tú tienes 21 años, tú eres jovencito. Sí. Y yo tengo aquí a la persona que te llevaba a las clases, la que siempre estuvo pendiente y que si eras tú un hombre de bien, tengo a tu mamá. La tengo aquí, mamá. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Ale. Oye, mamá, nosotros tenemos una carta que le pedimos a usted, que no se lo dijimos a Enrique, yo tengo la carta aquí, pero a mí me gustaría, mamá, que esta carta la leyera usted para su hijo, que él está ahí, está emocionado, y mamá, que era la que lo llevaba de chiquito. Todo el tiempo. Todo el tiempo, usted lo apoyaba. Todo el tiempo, empezó en la tuna de calle y a los 13 años, como segundo cuatrista, hasta los 16 años. Y usted está orgullosa de él. Muy orgullosa de él. Y ha sido un hombre de bien. Y es mi único hijo después de 16 años de casada. Después de 16 años de casada. Mi único hijo. Yo quiero que esta carta se la lea a su hijo. Adelante. Para Enrique, mi querido hijo, eres el regalo más preciado que Dios me ha obsequiado. Cuando la ciencia dijo que no, nuestro Señor nos entregó el milagro. Y doy gracias a la vida por eso. Porque eres una persona responsable, amable y bendecida por Dios. Y queridos por todos. Me siento muy orgullosa de ti. Con todo mi corazón, Diana. Mamá, denle un abrazo a su hijo para que vaya cogiendo que él está un poquito nervioso. Gracias, Ale. La familia. Muchas cosas en la vida. Pero la familia hay que ponerla arriba. Con ustedes. Enrique Díaz Fuentes, de 21 años. La canción Pensamiento. Pensamiento. Dile a Fragancia que yo la quiero. Que no la puedo olvidar. Que ella vive en mi alma. Anda y dile así. Dile que pienso en ella. Aunque no piense en mí. Dile que piense en ella. Aunque no piense en mí. Dile que piense en ella. Que no la puedo olvidar Que ella vive en mi alma Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Anda pensamiento mío Dile que yo la venero Dile que por ella bueno Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Dile que pienso en ella Dile que pienso en ella más ronda tengo la próxima participante que es providencia torres providencia buenas noches ahí pero mira qué linda providencia providencia pégase el micrófono para escuchar buenas noches mi amor pero está bien muy bien gracias a dios la providencia aumentamos para grito y yo vamos a hablar providencia tú tienes mucha energía cuántos años te tiene 87 87 guau y yo nací en 4 de julio del 34 y ahora mismo es soltera o casada y juda ok mire y usted canta trova desde pequeña y nunca había cantado en televisión la improvisa escribo mire mi amiga providencia yo tengo por ahí alguien que usted ama con todo el corazón sí sí y le dejaron una carta aquí donde está la hija de providencia maría ven para acá maría maría viene por ahí providencia venga para acá providencia mire es que maría nosotros no le dijimos no a usted pero le pedimos una carta a nuestra amiga que es su hija es la única hija ok mi amor ven para acá rapidito nada vamos ok dale un micrófono a la chica y muy bien hola venga para acá yo quiero que usted le lea a esta carta a su mamá mamá providencia esa carta para usted pero mamá damos gracias a dios que en tus 87 años goza de una perfecta salud su cumpleaños es el 7 de julio ella siempre dice que todo el mundo lo celebra y se es y se siente como un cañón una madre valiosa trabajadora servidora y muy jocosa buen sentido del humor eres toda gracias mamá que dios te colme de mucha salud y bendiciones con amor tus hijas sonia y mari a esta providencia venga para acá conmigo mira aquí providencia es que yo estoy loco por escucharla usted va a probar si providencia torre de aguabuena canta trova desde pequeña y ya la tenemos con nosotros señoras y señores con ustedes providencia torres veo por ahí algunos seres y yo veo algunos seres que son una maravilla que han sembrado la semilla cumpliendo con sus deberes han visto los amaneceres y de los ríos la corriente por llevar sustento al viente día tras día trabajaron y una familia levantaron vivan los envejecientes y yo miro con temblanza y yo miro con temblanza cada ruguita en su frente y ante ello yo me pronto multiplicando alabanza sus pasos que lento avanzan es de una gesta valiente que representa a la gente que tienen corazón noble de la familia es el roble vivan los envejecientes y esas manos que empuñaron el arado y el machete y a sus bestias dieron fuente y nuestro café sembraron malos que despalillaron con el sudor y el sufrente hoy se pasan como fuente que en eterna sabiduría jamás los olvidaría vivan los envejecientes y las manos que te cargaron cuando eras un infante tal que hoy estén distante del ser que te acunaron los seres que te arrollaron con amor eterno y frecuente hoy deben de estar presente con la familia que se han ido no nos echen al olvido vivan los envejecientes que no nos echen al olvido vivan los envejecientes el aplauso para Providencia gracias Providencia voy una pausa vengo rápido entre a telemundoperre.com y vote por su favorito vengo ya vengo ya vengo ya vengo ya Gracias.